Si no estás triste, si no estás así, no siento tu valor. Todo lo que siento, me interrumpes y terminas la gestión. Si no tienes razón, no es tu amor. Y de todo es siempre tan desistible ya, ya que lo sé, sigue, corre, corre, corre el corazón. De los dos los que reflexen más veloz, son más todo lo que quieras, pero vence ya. Si no estás en paz, no más te voy a dar. Así que en tu arco, siempre te olvides de atrás. Más de soñar y la verdad, me da igual. Más de soñar y la verdad, me da igual. Más de soñar y la verdad, me da igual. Más de soñar y la verdad, me da igual. Más de soñar y la verdad, me da igual. Más de soñar y la verdad, me da igual. Más de soñar y la verdad, me da igual. Más de soñar y la verdad, me da igual. Más de soñar y la verdad, me da igual. Más de soñar y la verdad, me da igual. Más de soñar y la verdad, me da igual. Más de soñar y la verdad, me da igual. Más de soñar y la verdad, me da igual. Toma todo lo que quieras, pero vente ya, que mis lágrimas jamás me voy a dar. Así que me corre como siempre, dormí de estar atrás, más de cholea y la verdad es igual. Pero siempre es mi futuro ya, yo quiero ser, así que corre, corre, corre corazón, que los dos no siempre fuiste más de dos. Toma todo lo que quieras, pero vente ya, que mis lágrimas jamás me voy a dar. Así que me corre como siempre, dormí de estar atrás, más de cholea y la verdad es igual. No, 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 no.